Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nevanteca de Kasselmori Isa Vamos a continuar la historia, donde la habíamos dejado, pasándonos el juego, creo que esta vez sí, con el Samurai Vale, y liar la parda Empezamos con el héroe caído A turno de los enemigos Este creo que es bastante bueno Las cartas de acción, los puntos de acción, perdón, de todas las cartas de ataque se reducen a cero En el próximo turno del enemigo, cualquier enemigo que intenta atacarte lo hará en su lugar a un enemigo aleatorio Pero claro, si está solo, me ataca a mí Esto, aturdir Y en ese turno me salvo, ¿vale? Perfecto Un perrete, ataca con tres Bloqueamos a esos tres Y pegamos Fin del turno Ahora pone vulnerable, pero a mí qué? Te sigo pegando Y ya con esto, una carta de ataque simple Y para tu casa Podría hacer ocho de daño, pero es que no te voy a dejar A ver Baile de la espada Inflíngete de daño, si el enemigo tiene vulnerable, obtendrá un punto de acción Y robarás una carta Pero claro, es ponerle vulnerable al enemigo Mejorado cuanto hace cinco Y esto es que Hago el doble de daño, pero pierdo todo el escudo Voy a coger esta, porque luego hay una carta Que me da mucho escudo ¿Vale? Y luego, si le doy a esto, traca atrás Vale, centro centrado Ni Stalin ni casado ¡Oh! Un caballero con los ojos rojos Bloquea con cuatro Y golpea Yo bloqueo el daño Ahora atacará con seis Y perderé agilidad A ver, escudito por aquí Y por desgracia No puedo bloquear más Así que algo de daño voy a pillar ¡Ay! Cinco de escudo y tres de contraataque Lo bueno es que ¡Ay! Que no me lo he cargado Por uno Digo, lo bueno es que me lo cargo Pero no Bien, pues aquí Escudito Escudito No le voy a golpear Porque Me devolvería el daño ¿Vale? Quiero decir Perdí el escudo Y luego ataca a él Diez Bueno, moriría Creo que no le da tiempo A contraatacar, ¿no? Ah, pues sí le da tiempo Sí le da tiempo Me cago en la leche ¿Pero murió por qué? ¿Por el contraataque? ¿Es lo que ha pasado? Bueno Ah, alboroto Perfecto Cógela Que esa es muy buena Por cierto Tienda Dobla tus escudos actuales Obliga a tu enemigo a atacar Aunque no sea su intención Uno de Sakura Vamos a coger los pétalos curativos ¿Vale? Esto quizá también ¿Vale? Y creo que ya está Eh, aquí donde está el centro centrado ¿Es esto o es esto? Sería aquí, ¿no? Bueno Pues nada Ese mismo Ah, un pajarico A ver, pues Cinco de escudo Bueno Y esto Bueno, pierdo el escudo, ¿eh? Ojo Mejor con esto Vale, ahora ponerse Aero transportado Que recibirá menos daño de mí Pero bueno Yo mientras tanto lo debilito Uh, doce 6 por 3, 18 Para tu casa Se ha quedado con Ah, claro El aero transportado Se ha quedado con uno, tío Ahí Joder, macho Joder Por el puto Aero transportado Se ha quedado con uno Esta Defender Aquí evidentemente Mejorar carta Y Quizá esto que vale 2 O esto Vale Ser por 8, 24 Vamos a por un objeto Aquí siempre que yo veo objetos Voy a ir a por ello Recuperate de vida Como desbloquea un talento Vale Pues en este caso Fíjate tú que bien Por cada carta de interrupción Que uses Obtengo uno de Sakura Obtengo tres de escudo Al comienzo del turno Este va a ser De los primeros que voy a coger Porque son tres escudos Todos los turnos Empieza la batalla Después de descansar Con un campamento Con dos puntos de acción adicionales Por cada carta Ah, bueno Pero esto me cuesta Ah, bueno Si lo puedo abrir Por cada carta de interrupción Que uses Obtengo una carta de ataque Provisional de tu clase Esta carta vale Cero puntos de acción Vale Y esto Tres de escudo Al comienzo del turno Perfecto Oh, mira tú que bien Un tenderete Mejoramos una carta Y voy a mejorar Quizá esta Que me cueste más barata Vamos al combate Una ranica Vale Pues aquí he de bloquear Todo lo que pueda Vale Tres por ocho Veinticuatro A ver Eh, puedo quizá Atacar Nueve Bueno, puedo atacar otra vez Vale Y aún así Bloqueo Perfecto Quizá Cudo Vale Ya estás casi muerto Bicho Joder Ni una de ataque Pero bueno Puedo bloquear No importa Vale No pasa nada Y ahora Acuéstate Monedas Y una carta Seis daño Y dos de vulnerabilidad Y mejorado hace diez Y causa tres Pues quizá Sí, golpe salvaje Creo que sí Vamos por el mini jefe Vamos a por el tío Otra Alfarolillo Me cago en la leche Tres por ocho Veinticuatro Aunque me haga diez Bueno, quizá Bueno, quizá Sí Ahí Vas a morir, bicho Tres por tres, nueve Mmm Esto es perder el escudo Y ahora le pongo esto Y bloqueo todo Ah, bueno, todo no Bueno Obten veinte de escudo Cuando se ha atacado Infligiráte de daño Contra tu atacante Vale, quizá con esto Y ahora con esto Veinte de escudo Ahora mismo no le puedo atacar Pues quizá bloquea Y pilla fortaleza Ahí Tres por tres, nueve Ahora con la fortaleza Nueve por tres, veintisiete Y pa' tu casa, tío Pa' tu puta casa Monedita Dos puntos de talento Pergamino de misiones Infligirte de daño Todos los enemigos En una batalla Obtengo un punto de talento Meh Completo la batalla Sin usar ninguna carta táctica Diez de vida Usa tres cartas de objeto Aleatoria En una batalla Bueno Esto creo que se puede conseguir Es más fácil de hacer, ¿vale? Y cartitas Uh, está mejorada Pues bueno Vale Porque me da uno de Sakura por turno Y de aquí Con los talentos Mmm Al usar carta táctica Recupera tres de vida Cuando muero enemigo Robo una carta Una victoria Tres de vida Vale Me interesa Y aquí No sé si Coger algo de aquí O qué Estas cartas Lo bueno es que te defienden Y las tiras ¿Vale? Quiere decir No te molestan en el mazo Quiere decir Si tienes un exceso De cartas defensivas No puedes atacar Pero es que esta carta Te defiendes Y Se va del mazo No te estorba Voy a comprarla quizá ¿Vale? Y esto Creo quizá Que también Vamos a continuar Objeto Que sea bueno Abaco Obtienes 100 monedas adicionales Por cada pergamino de misiones Que complete Bueno Nunca estorba El dinerico Otro objeto Chinai Comienza cada batalla Con una fortaleza adicional Perfecto Aquí el centro centrado Sería aquí ¿No? ¿Cuál es aquí el centro centrado? ¿Eh? Hostia Dos ranicas Tío Bueno A ver Pues quizá Vale Y ataca Ahí Me golpea con 8 Uy Aquí no puedo defender Bueno Pues quizá Esto me da fortaleza ¿Vale? Y ataca con esto Ahí Vale A ver Alboroto No puedo utilizarlo Cinco de escudo Vale Y ahora Esto Bueno no Esto 2 por 8 16 a los dos Vale Les hago pupa Ahí Ahora Pues quizá Dale con esto Y ahora te pones 9 Vale Esto va bien Bloquea con esto Y golpeas con esto Aumentando la fortaleza ¿Eh? Jeje Vale 8 de daño Pues Bloquea Aunque sea 6 Y aquí golpea 10 a cada uno Uno ya se muere Ahí He aguantado Creo ¿No? Dale con esto Y quizá Quitate una mucosa Tío Que me está dando En la calva ¡Ey! Inflige 14 de daño Si la carta usada anteriormente Era una carta de ataque Inflige 22 Dios mío Eh Más de estas Tío Porque recordemos Que con varias Voy haciendo daño Y vulnerabilidad Quizás es interesante Tener varias de estas ¿Vale? Bien Eh Dinerito Dobla tu escudo Actuales Quizá esto Y voy a actualizar La tienda Vale Mira esto me da sakura En cuanto pueda Voy a darle Atur ¡Hostia! Aturde al enemigo Y si lo mejoro Es 2 ¡Oh! Vale Aquí vamos a mejorar Una carta Creo yo Vale Y Y Y Quizá eso Más daño Y más vulnerabilidad Vale Aquí creo que El centro centrado Sería esto ¿No? ¡Hostia! Dos serpientes ¡Buah! Lo malo es que golpean Muy fuerte Pues quizá empezar Golpeando con esto Vale Mira me la cargo Menos mal ¡Buff! Bloquea Bueno Tenía que haberle golpeado Mejor dicho 5 por 3 15 Pues vamos a bloquear 13 Bueno Tenemos 16 Vale A ver Golpea con 6 Bloqueamos 6 A ti Y esto 9 por 3 27 O para tu casa Bien 4 escudo Y un contraataque Quizá esto Que tenga varias de estas Para defender Vale Y talentos Que tenemos aquí Unos poquitos No hay que desaprovecharlos Vamos a ver Al tener un punto de acción Restante Cuando termine el turno Robo una carta adicional En tu próximo turno Pero esto Es que me obliga Acabar el turno Con puntos de acción Sin gastar Esto te aumenta Tu límite de puntos de acción En 1 Vamos a darle quizá aquí Creo que luego habría que darle aquí Y luego ya tenemos esto Me parece que es así Vale Combate Pues nada Al centro centrado Hostia Trae a falta de 1 Buf 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 Aquí me golpean con 4 Bueno Voy a golpear Tío Con esto Ya está Que esto es casi muerto Yo creo que me quitan 1 Vale Aquí vamos a matar a este Vale Y guardia Aunque no me van a atacar Pero bueno Coño Hace 18 Lo malo es que no sé Si me lo cargo Aunque creo que si cae Creo que si Con la fortaleza Para tu casa Me he quitado 18 de daño Aquí pillo 2 Inevitablemente Y ya pues quizás 7 por aquí Y 5 Ah bueno Que ha muerto ya Vale Bien Vamos a por la Sakura Porque tengo petalos curativos Vale El objeto Siempre por los objetos Tío Porque siempre Antes después Pilla algo bueno Comienzo la batalla Con un nodo de agilidad Con lo cual los escudos Rentan un poquito más Otro subjefe Creo que esta vez voy a pasar Pero por qué Porque hay otro jefe Ya cerca por aquí Y si voy con este Me puede dejar de vida Tiritando Creo yo Aunque creo que siempre Canta de los jefes No hay una tienda de campaña A turn del enemigo Tío Qué bueno Qué bueno esto No sé si comprarlo ya Es que lo malo es que cuesta 3 Pero quizás La compre Vale Voy a ir quizás A un combate normal Es que no me fío Tío Del subjefe Hostia Murciélago Aquí me hacen 13 de daño Tío Esto que es Ah bueno Es a 1 Vale Vamos a bloquear Y ya está 13 Vale Esto es lo que me hacen En total ¿No? 13 Bueno Pues ponte contraataque También Vale Ahora golpea con 4 Pues Dale este 11 daño Y vulnerabilidad Vale Y bloquea con 4 Sí Así no me hace nada Vale 12 13 15 Dios No es por 3 27 Ah bueno Tiene a lo transportado Con lo cual no lo mato A este creo Pues quizás Pues quizás Este Vale Y ya está Bloquearlo todo Y habrá Otro momento En el que pueda atacar A este bicho A ver 12 Quizás El pillando fortaleza Vale Cada vez pegas más fuerte Mierda Me ha puesto Cegado No puedo utilizar Cartas de defensa Pues aquí me voy a comer 10 casi seguro Esto es 30 Creo que este muere Bueno De hecho Mueren todos Menos este Que se ha quedado A pique o un repique Pues ya Ponte contraataque Y coger Sakura Uno por turno Ya estás muerto Bicho Muere A tu casa Moneditas Y una carta Porque la carta de defensa Que use Obten dos de contraataque No está mal Lo que pasa Es que por ejemplo Esta mejorada En vez de tres No vale dos No la voy a coger No la cojo Tío Vale aquí Una tienda de campaña Quizá coger Escudo y Sakura Para los pétalos curativos Vale Y aquí Recupera 10 de vida A iniciar la batalla Elite Vale Vale Ahora voy aquí A mejorar A ver Quizá esto Más escudos Si Sakura Y aquí está el jefe Vale Ahora creo que voy a curar 10 Con lo cual me quedo con toda la vida Y que sea lo que Dios quiera Hostia Me ha salido este Que tiene contraataque Escudo Su puta madre Bueno Quizá voy a darle a esto Para tener fortaleza Cada turno Vale 6 de escudo Y atacar Porque este tiene El escudo no desaparecerá Al comienzo del turno Tiene Y no tiene ningún contraataque Cuando termine el turno Obtiene 5 de contraataque Con lo cual Eh El contraataque se pierde Cuando yo le ataco Pero claro Si lo pierde En el siguiente turno Lo cojo otra vez Vale Este samurai está endemoniado Y puede soltar cualquier ataque inesperado Golpele con esto 6 por 2 son 12 Pues quizá darle también a esto Y tener sakura por turno Vale 12 y 3 de vulnerabilidad Podría bloquearlo todo también Con esto Tiro todas las cartas Bueno quizá Mira si esto del sakura Y bloqueo con 10 Ayayayayay 6 por 3 18 Vale Vamos a darle con esto Bueno puedo aturdirlo A ver Están mareado Y mamón Y esto 0 veces Vale Vuelvo otra vez a su ser Pues entonces Esto Vale Y 10 de escudo quizá Aún no tengo punto de acción Por golpearlo Ayayayayay Ayayayay Ayayayay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a golpear con 6 Es que esto me quita Todos los puntos de acción 9 por aquí Pero claro Es que me contraataca con 5 Bueno Y bloqueo con 10 Creo yo Vale 6 por 2 12 Esto quizá Sí Vale Y ahora pues Bloquea con 10 Es que aquí lo malo es que el hijoputa este Siempre gana 5 de contraataque 15 de escudo Vale Voy a darle con esto 15 por 15 por 5 Por la fortaleza Madre mía Que lo he puesto fino Monedas Talentos Creo que me ha salido un logro Elijo una carta Dobla tu contraataque Pero es que yo aquí no voy a tirar por el contraataque Aumenta la fortaleza del enemigo en 3 Obtengo 2 puntos de acción Al comienzo el turno Fija en 0 El coste de puntos de acción de una carta En tu mano durante este turno Creo que me quedo con Aunque esta es muy tentadora Esta es muy tentadora Hombre hay que recordar una cosa Vale Que aquí no te lo pone la carta Pero es que una vez que le pone enemigo Fortaleza 3 No lo pierde Porque uno puede pensar Que cada turno va disminuyendo Lo que sea No 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 La fortaleza Creo que no se pierde por turno Con lo cual En los siguientes turnos sucesivos El tío te va a pegar más fuerte Esto casi quizá para rematar Voy a quedar con esta Porque vale 2 Y hace que Un Una carta Tenga coste 0 Aceite de sésamo Desechar carta a la tienda Costará 100 Creo que significa Que borrar carta No me aumenta de coste Y pegamento de misiones Obtengo 12 escudos En un mismo turno Trasbo una carta de habilidad Y la mejora Esta se puede hacer Vale Tiene una batalla Sin perder vida Mejora todas las cartas De ataque de tu mazo Usa 15 cartas En una sola batalla Recupera 8 de vida Creo que esta tío Vale Bueno vamos a continuar Aunque aquí vamos a parar ya el vídeo Empezamos ya un nuevo mapa De acuerdo Con este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Para el vídeo Me gusta que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que agradecimos un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos